¿Estos se han ido ya o qué, tío? No sé, acaba de dropear el grade Ya, y dispara para la torre, dispara para 2.80, está entrando gente ahí por todos lados Escúchame, métete en garaje conmigo Entra a garaje, vamos a ganar pasarela A melee nuestro, a melee nuestro ya, que está yendo para garaje él Está aquí conmigo, ¿eh? Vale, aguanta ahí Muerto Muy bueno Me ha dejado tiritando, compadre 24HQ, bro ¿Lo vaqueamos? Sí, sí Hay que llevárselo, tío ¿Lo puedes llevar, bro? Y me intento subir a pasarela ¿Dónde estás? Aquí, detrás tuya Llévatelo, bro, es que eso nos va a venir demasiado bien, tío La crate está activada, brother Estoy en pasarela alta, ¿vale? Arriba de la crate Bueno, ya está, ese crate es nuestro Un C4 y a la puerta del vecino, ¿te parece? Me parece Oye, ¿tú me podrías traer la tarjeta verde? O bueno, da igual, da igual No te la traigo Van a venir esos, ¿eh? Los que se están pegando por fuera Bro, María, mucha ilusión limpiar el barrio hoy, ¿eh? Tengo un tío aquí, ¿eh? Sí, a mí también Tengo aquí un tío Todavía no estás tú, ¿no? No, 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 acabo de dejarlo Estoy volviendo Nada, tiene ballestases ni se lo lutea, bro Hostia, a Melede, joder Dos tíos ¿Dónde? Nada, en nuestra base Lo veo, lo veo Muerto al que cloucheaba, bro Brother, deja que pasen Que se piren Y te vienen Sí, 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 estoy haciendo eso, bro Me llevo el revo, ¿vale? Me llevo ese Tú tienes control de aquello bien, ¿no? Muerto otro abajo Sí, yo he matado ahí un hasi, bro Con arma abajo 39 balas, ¿eh? No sé qué le quedará a la caja Vale, entra gente por 110 Aquí se va a liar, ¿eh, pollo? Saliendo de base, rey Justo, el de Stenlabs de debajo tuya ¿Ves un cobalt rojo? Vale, vale El de Stenlabs Había uno ahí, ¿eh? Pero abajo Lo veo Burgan blanco Lo veo, lo veo Se ha cambiado el rojo La muerta No veo al lobo, bro Y eso me preocupa ¿Has visto el time de la caja? Me acerco si quieres No, no, no Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Yo la voy a escuchar, bro Yo la escucho también No le debes dedicar mucho Que yo me he comido dos cooldowns, ¿sabes? Tengo uno abajo mío, ¿vale? Vale, lo veo Muerto con semi Hay otro que te viene por dos cincuenta, ¿vale? Vale ¿Está metido en algún lado? Aquí, debajo Debajo tuya Lo veo, lo veo Muertísimo Muy buena, bro Doble jet a su casa Eh ¿Lo luteo? En el vagón No, no, no lute Es que date ahí, aguanta ahí Eh, creo que lo he visto en grúa, bro ¿En qué grúa? La mía, ahora además al fondo Es la tuya, es la tuya Vale Entran dos, entran dos Por dos veinte, ¿vale? Detrás tuya, literal Van a entrar por Por la parada de metro, bro Brody Te caleo, ¿vale? Si te viene uno por tu lado Mira, tienes uno pegado a tu lado, ¿vale? Y dos vienen por Por la Por el agua, ¿vale? Por tu lado Literalmente Por tu muro No, no, no Arriba no tiene a nadie Lo tienes Lo tienes pegado al muro, ¿vale? Por ahí, por ese muro Te va a venir uno Tiene uno arriba Uno arriba Uno arriba en la recicler, ¿vale? Te estoy cubriendo yo, bro Tengo uno abajo, sí Ese está muerto La caja se ha abierto Un tieso se la lleva Se la lleva un tieso ¿A dónde? Muerto el tieso Lo veo, lo veo Escúchame Este tieso está ahí de puta madre La voy a lootear Voy, 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 voy Chill, chill La tengo Vale, pues tira para el fondo Para detrás tuya Y metete en el boquete Si quieres Nos vamos para base Nos vamos para base Te voy a levantar Métete ahí Llevo dos puertas de HQ, ¿vale? Nos puse la cocción en el hielo No puede, no puede Por eso Campeón Corre, sube al techo con un arma, brother No hay arma en base, tío Un rebot Subo, subo, subo Qué muerto, bro A ver, estos perfiles Estos son un grupo grande Son muchos, tú Esto es de un grupo grande, de una acera A ver, es que me suena mucho su foto Bro, ¿te acuerdas de los noruegos? Del guay que le picamos la base Sí, sí, sí Mira, esos son No, de los noruegos, no, de los finlandeses Creo que eran Vinlandeses, sí, sí, sí Esos son, que les acabamos pegando el offline Voy a ver si está la Python del colega por ahí Tengo la Python de este ¿Qué coraje me ha dado? Oye, que me quite A ver, no era una pedazo de caja Es verdad que sí, que había dos puertas de HQ Y tal, pero tampoco era una caja Que tú dijeras, wow, AK, Bolt O C4 Pero tío, muy rata, bro Muy rata, sí Qué gameplay, bro En un server de 1000 de pop Ganar una en el early Una caja en Trinjar, además Que es jodidísimo Y que se la lleven así Pues hombre Qué ratones, bro Bueno, hemos recuperado una Python Y me llevo para allá Un portátil No había, no había No había semi Se la han llevado Pero ha estado muy guapo, tío Muy guapo Me ha molado mucho, eh A mí me está molado A ver Estamos jodidos Pero coño, es que Brother Estamos jodidos Pero estamos metidos Estamos metidos En todos los tinglados ¿Sabes? Y ya He ganado La info De que Si me subo ahí en train Puedo jodear bien ¿Sabes? Mira Es Por si te preguntan, ¿vale? Que lo he mirado yo ahora Cuando empieza la raid Vas a las 9 de la noche De 9 a 1 De 9 a 1, ¿no? Sí Voy a jugar Todo el día El wipe Aquí Y luego nos vamos para allá Igual yo Te saludaré Te daré la mano Y luego allí, pues Sí Te diré Fuck you Y ahí luego allí Te voy a tirar de la oreja Loco Venga Vamos a pegar una reciclada Que es lo que íbamos a hacer Sí, déjame ir a este Esto que mando, porfa No hay armita, brother Entonces, en serio Me vas a matar, ¿no? A ver Sí, sí, sí Creo que sí, ¿no? Porque yo Te pienso Machacar, bro Perdón No esperaba menos No esperaba menos Yo cuando te dije Cuando conocí Que ibas a estar en la raiva Te dije Volca Tráeme el trofeo Por favor, ¿eh? ¿Sí o no? Sí Lo voy a intentar, la verdad Cuanto a mi gana Tráemelo Tráemelo Aunque yo te lo pondré difícil Hago un semi, ¿vale? Lo maté al de la base Voy con la Python Pollo Le he quitado Tiene arma y todo Estaba picando Me está haciendo el semi Voy a coger un jazgo Muerto el de arriba Tengo una valleta aquí Estoy saliendo Creo que ha cogido arma, ¿eh? Me abro derecha yo Chubo contigo ya, ¿eh? Hay gente, bro A ver si hay algo por ahí ¿Me han muerto uno? Bro, menudo Y eso Isidro Los del PvP, ¿vale? Saben que estoy aquí abajo ¿El qué? Ganar a vosotros, tío Porque hay mucha gente Que tengo mucho cariño ahí En ese team No pasa nada, bro Todos queremos ganar Todos vamos a competir Por ganar Que se la gane el mejor Ya, pero por eso, tío Es que Pues ganarla yo Lauta te traicionaría Al 100% Para ganar él Tengo aquí uno conmigo, ¿eh? Vale Otra vez la caja en la train Otra vez la caja en la train, hermano Yo voy a sudar, ¿eh? Voy a farmear Una custom tiene Tiene muchas armas este Es que entrar a la train Está duro, ¿eh? La verdad Sí, pero yo creo que Una vez que he tirado Una caja en un sitio Ya casi siempre las tiráis, ¿verdad? Depende, tío Yo creo que es por la semilla, brother La shit del mapa Oye, ¿qué te parece Lo de los cañones Los ríos Madre mía A mí me mola, ¿eh? A mí Se ha tirado el equipo El coleo Vale, pollito Pues ya con esto A ver, mustier Faltan cuatro, ¿verdad? Ahora necesitamos otro 40 Para lanzar rocket No, pero vamos a hacer explosivos Y vamos a ir raideando Basecitas de por aquí, bro A ver si le sacamos Algo de profit a las bases Y como En verdad esto temprano Son las 11, ¿sabes? Nos gastamos La pólvora esa En ir raideando las basecitas Y si no sacamos nada Pues ya luego nos metemos Unas falmeadas intensas Mira, mira Qué guapo, primo Tía Está guapa, ¿eh? Loco, está muy guapa, ¿eh? Está hecha para eso Sí, sí Está muy guapa, ¿eh? Son el grupo SD5 A eso le vamos a poner Cuatro pepos, bro ¿Vale? Lo veo Vamos a volarlo Una, una, una Una S Una S, bro No, de nada Vente, ven Vamos a hacer el raid Cierra ahí 24 de vida 24 de vida Entro Co de abierto Por la puerta Madre mía lo que dura el tocón Mira el scrap Algo de HQ que nos viene bien Con pitos ¿Hay algo? Sí, sí, 15 HQ Pues ya me renta, eh Reventarle el saco a este, bro ¿Lo has cogido todo? Sí Había una base ahí arriba que era un 2x1 Que podríamos reventarlo también, eh Eh, dame un segundo, dejo de grafiar la grasa Un segundín Ponla en la mesa de mezcla que la tiene ahí, bro ¿Dónde hay mesa? En la sala de al lado, capullín ¿Muerto uno? Bro, te necesito aquí porque me van a venir los 4 Estoy saliendo, sí Está ahí muerto, ¿vale? Me voy a gualear, ¿vale? Y luteo a este Le quito la tome Vale, los veo, los veo En E, en E Hit Detrás de la piedra Headshot Hit En la piedra Se va pa' su base Se quiere pa' su base Buah, lleva muchas Ah, son dos, eh Corre Madre mía Volga, estás muerto ahí, eh Vienen por detrás también varios No puedes meterte al metro ni de coña, ¿no? Muerto Se va a dar la vuelta por detrás Por detrás, por detrás Me han matado, bro Tío, qué locura No se puede ir a un PVP, loco Pues vaya ¿Dónde está? Está en su base, el HMLG Vale, ¿y los tíos? Te va uno hacia el bosque A tu izquierda Lleva dos, bro Está muy tocado ese No, no, no Te han metido aquí, brother Cuarto uno Me han matado a otro por detrás Eso los vamos a raidear los de abajo Bro, a estos les vamos a pegar el raidea online Nos los vamos a disfrutar, ¿vale? ¿Los cinco? Sí, los cinco los vamos a raidear online En cuanto tengas 20 de HQ, brother Y se le pone una torreta en la puerta Nos las vamos a hiper mega gozar Ese raidea lo vamos a hacer full for fun Son muchos, pero Los vamos a intentar, ¿sabes? Lo vamos a hacer Bro, he matado muchos, tío O sea, literalmente muchos, ¿eh? No 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 No